Así es, y bueno, lo reiteramos también, tenemos un equipo especial allí para hacer a la población partícipe de esta conmemoración religiosa especial. Ya hicimos un contacto directo en la primera emisión de noticias a las 6.30 de la mañana. También se espera que a las 12.30 del mediodía realicemos el noticiero oficial de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana desde allí. Y a lo largo del día, Roberto, para informar a la población no solamente de esas noticias importantes del día a día, sino también de lo que está aconteciendo allí en el Santo Cerro de la Vega, donde se espera que a las 9 de la mañana de hoy esté presente en una de las eucaristías el jefe de Estado Luis Abinader. Son seis eucaristías en total las que se van a desarrollar en el Santo Cerro. Ahora, para conocer precisamente qué está pasando allí, establecemos nuevamente contacto con nuestro compañero Alex Santiago, a quien reiteramos los buenos días y también decimos que les extrañamos mucho. Muchísimas gracias, Liz. Efectivamente, nosotros continuamos en vivo desde esta montaña santa. Desde Santo Cerro estamos para ustedes y agradecemos su fiel sintonía, ese acompañamiento que nos han dado desde el inicio. Así que vaya el abrazo fraterno. Estamos en compañía de un hombre que no solo es alto, sino que igual también tiene una responsabilidad muy alta, porque es el director de PROMESE-CAL, productos, medicamentos esenciales. Este proyecto que surge en 1984, conozco un poco la historia, es muy bonita. Adolfo Pérez, qué bueno que nos encontramos por acá. Sí, muchísimas gracias. Aquí estamos atestiguando nuestra fe, reafirmando nuestro compromiso con los valores cristianos, con la vida de Jesús, con sus enseñanzas y sobre todo con la Virgen. Y para nosotros es un motivo de mucha satisfacción poder estar aquí en la mañana de hoy, en compañía de tanta gente creyente, de tanta gente buena, de tanta gente de fe, asistiendo a esta misa especial en el día de hoy. Hago un ejercicio periodístico con mucha profesionalidad, sobre todo porque no es fácil estar al lado tuyo y sobre todo ejercer una comunicación bajo este escenario. Pero bueno, lo importante es que llegue la información a la gente, sobre todo la información que se desprende desde esta institución que tú presides. Han habido de repente mucha alegría porque las farmacias del pueblo han cumplido un gran cometido. Sí, así es. Nosotros hemos trabajado intensamente desde PROMESE-CAL para mejorar el abastecimiento de las farmacias del pueblo. En toda la geografía nacional las farmacias están debidamente abastecidas y también estamos con un programa intenso de inauguraciones, un programa profundizando las farmacias del pueblo en todo el territorio nacional. Ya hemos abierto 34 nuevas farmacias en nuestra gestión, 34 inauguraciones en nuestra gestión y esperamos también continuar inaugurando farmacias en todo el país en lo que resta de este año 2021. De manera que sí, estamos trabajando muy fuerte, estamos trabajando con mucho entusiasmo, garantizando que los medicamentos lleguen a las farmacias del pueblo y que esta a su vez está en condiciones de poder brindar el abastecimiento de esos medicamentos esenciales a las poblaciones de menores ingresos. No te puedo dejar ir, Adolfo, sin que hablemos de una queja generalizada que existió por mucho tiempo, sobre todo en función de que no estaban llegando los medicamentos propios de combatir el cáncer. Tú me decías fuera de cámara de que eso ya totalmente pasó a la historia. Sí, nosotros desde Promescal tenemos la responsabilidad de la compra de los medicamentos del programa de alto costo y entonces ya nosotros hemos lanzado todos los procesos de compra, están debidamente trabajados, debidamente procesados y ya los medicamentos están fluyendo, están entrando con toda la normalidad al programa de medicamentos de alto costo y podemos decir con toda seguridad que ya el programa está abastecido y está en condiciones también de satisfacer la demanda de todos los pacientes que están incorporados en el programa. Y lo más importante también, que ya contamos con una debida planificación para dar el debido abastecimiento en el año 2022 y en los próximos días entonces estaremos lanzando los procesos de compra para abastecer todo el año 2022. Contamos con los fondos, contamos con la debida planificación, por lo que esperamos que no haya ninguna interrupción y que se pueda mantener de manera sostenible en el tiempo. El programa con su capacidad de llevar medicamentos de alto costo para enfermedades catastróficas, para todas estas personas que están incorporadas en este programa que, bueno, que le devuelve vida, que le devuelve salud a las familias dominicanas. Pero definitivamente, tú lo has dicho muy claro, o sea, devolver vida, devolver salud es uno de los cometidos en el que ustedes se involucran y que pues surte un efecto sumamente, si se quiere, pues vivificante, ¿no? Al final de cuentas el trabajo por y para la gente es maravilloso. El presidente acaba de llegar, justo llegó en el día de ayer de Nueva York donde agotó pues una impresionante y muy pues fructífera agenda en el marco de esta 66ª Asamblea General de la ONU. Tuviste el discurso. ¿Qué opinión te merece? Bueno, es un discurso muy bueno, un discurso extraordinario. Yo lo podría definir como un discurso memorable que coloca a la República Dominicana en su justa dimensión frente al concierto de naciones y además que expresa de manera muy clara, precisa y contundente lo que es la responsabilidad de la comunidad internacional frente al drama haitiano. Yo creo que ha sido uno de los mejores discursos o quizás el mejor discurso que se haya pronunciado durante muchos años en este escenario de Naciones Unidas que lleva un mensaje de tranquilidad al pueblo dominicano porque proyecta la idea de que tenemos un presidente que está ocupado, debidamente ocupado por los grandes temas nacionales pero también que tiene una visión muy clara de los temas internacionales y de cómo repercute en la República Dominicana y en la región los problemas del vecino país de Haití. Por último, Adolfo, háblame de proyectos en los que están ustedes envueltos desde Promese Cal. Mediato e inmediatamente para que la gente también tenga un poco de noción de por dónde se redirecciona esta institución que ha dado tanto a República Dominicana desde 1984. Sí, bueno, seguiremos trabajando con el abastecimiento de los hospitales públicos, de los hospitales castrenses, de la unidad de atención primaria y nosotros garantizamos que vamos a mantener ese abastecimiento y por eso estamos trabajando con mucha fuerza en esa dirección y por supuesto también estamos trabajando en la ampliación de las redes de farmacias del pueblo. Ya te decía, hemos inaugurado 34 farmacias pero también tenemos para la próxima semana 7 nuevas farmacias en la provincia de San Juan y seguiremos expandiendo las redes de farmacias del pueblo para superar las 600 farmacias en todo el territorio dominicano. Tenemos mucho trabajo por delante, un gran esfuerzo pero lo hacemos con mucha pasión, con mucho entusiasmo, con mucho optimismo porque sabemos que el propósito es loable, que el propósito es noble y que en la medida en que nosotros hacemos una mejor gestión desde Promese Cal, en esa misma proporción también repercute en beneficio de las familias dominicanas, en beneficio de su salud, en beneficio de su dignidad. Bueno, el programa de medicamentos esenciales Central de Apoyo Logístico, Promese Cal, es una institución que, bueno, según y como hemos escuchado de boca de su director, ha surtido el efecto que la población así lo ha meritado. Así que, Adolfo, gracias por habernos acompañado. Te dejo para que sigas ahí disfrutando de este ambiente. Vamos a participar en la misa, participar en la misa. Te dejo para que vayas. Muchas gracias a ti, Adolfo Pérez, director de Promese Cal.